¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo blog postpartido, en esta ocasión para la jornada número 12 que enfrentó al Sporting contra la Almería. 2-0 ganamos y vamos a hablar un poquitín aquí de lo que ven siendo el partido, cómo lo vi, lo mejor, lo peor y demás. Antes de meternos en materia estaréis pensando en lo que el blog, el domingo, de noche, ¿qué pasa? ¿Cómo oye esto? ¿No lo subiste primero? Por la mañana hicimos un directazo, ¿vale? Lo cual quiero recomendaros que vayáis a ver, ¿vale? O sea, un directo de dos horas y pico. Sé que lleve mucho tiempo, pero al menos podéis ir clicando y mirando porque, en serio, 100% recomendable. O sea, en modo manager, pero es que hubo mucha salsa, no quiero spoilearos. Ir ahí a verlo, ¿vale? Porque, en serio, merece mucho la pena. Y por eso subo el blog tan tarde, bueno, tan tarde, al final del día. Básicamente porque así veía un poco cómo viven los marcadores, cómo viven los resultados y la clasificación. Podríamos hablar un poco también sobre todo esto. Y para no meteros mucho contenido en poco tiempo, porque ya sabéis, entre el directo, todos los partidos de por la tarde, todos los canales subiendo vídeos, meter otro vídeo mío, pues prefiero cerrar el fin de, prefiero cerrar el domingo con él y luego ya empezar la semana que viene, pues, con otra cosa mariposa. Pero antes de meternos con esto, quiero deciros un par de cosas. La primera, sorteo, chicos, sorteo. FIFA 18, recordad que acaba nada, en un par de días se acaba. O sea, que aprovechar para participar, los que no hayáis participado, tenéis un vídeo en el canal explicándolo. Si lo buscáis, pues lo tenéis ahí. Y aparte, también recordaros que tenéis abajo el link a Sirocco, ¿vale? Por ejemplo, ya os repito siempre, Sirocco, oficiales del Sporting, ¿vale? Están ahora mismo a 23 pavos, ¿vale? Entonces, pinchando ahí, vais de mi parte a 23 pavos. El Opi 23, Sirocco Sporting, 23 pavos. Y además, tenéis dos por uno en otros gafes, tenéis descuentazos en ropa, o sea, que echar un ojo, entrar, mirar y por... Es que tenéis camisetas a 9 pavos, tío, o sea, regalado. Aprovechar porque también dura hasta el 31, si no me equivoco, o sea, que no lo dejéis muy allá. Y bueno, también lo mismo, quiero dar la bienvenida a tantísima gente que está llegando nueva al canal, está llegando muy, 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 muy de seguido, el goteo ya es importante. Y bueno, explicar que estos vlogs, básicamente, a lo mejor vosotros no conocéis ni al Sporting, si sois de fuera, si sois mucha gente de México, de Uruguay o demás, si seguís por aquí vais a acabar conociéndolo porque tengo que inculcaros el sentimiento de lo que viene siendo el mejor equipo de Asturias. Entonces, bueno, vais a ir conociéndolo, vais a conocer la segunda división española porque aquí los partidos, ya los que nos toca jugar este año, esperemos que el año que viene ya volvamos a donde tenemos que estar, que llegue primera, y desde ahí ya empezamos a hablar de equipos que seguramente os sonarán más. Pero bueno, ahora es lo que nos toca y esto, así que sed bienvenidos, reventad esto a likes y empezamos a hablar del partido, chavales. ¿Qué deciros? 2-0, básicamente un partido con dos partes muy clares. La primera parte, el Sporting, bien ofensivo, atacando y tal, la segunda parte, como últimamente, bajen el nivel. ¿Qué pasa? Que la Almería realmente, sin menospreciar ni mucho menos a la Almería, es que la Almería era un carameline, o sea, salvo al final del todo, que tuvieron ahí un remate al palo, tal y cual, hostia, es que la Almería muy, muy flojo, eh. La verdad que entiendo que el estadio apriete, siempre tener ahí 20 y pico mil tíos apretándote, pues a lo mejor no te has acostumbrado en segunda división, porque los estadios no suelen tener tanta gente en el campo local, salvo el Molinón y, bueno, poco más ahí así que pillen tanta entrada. Entonces, por eso a lo mejor la presión les pudo, lo que fuera. Sé que la Almería este año nota especialmente bien, están ahora mismo décimosétimos, que no estoy mirando aquí. Pero bueno, oye, no sé, yo es que vi que el Sporting, aún relajándose muchísimo, seguían tanto como muy sobrados. Primera parte, lo he dicho, un golazo de Santos de la Virgen, un golazo de cabeza de Michael Santos, que jugó de delantero-centro brutal. Viguera jugó como de segundo delantero o algo así, empezó con una pitada importante, empezó muy nervioso, perdiendo muchos balones, pero bueno, luego acabó haciendo buenos controles, jugando bien, jugando fácil. En el gol en propia, es que en el gol en propia hay mala suerte, porque, o sea, Dani el pase de la muerte, para que empuje Viguera al gol y lo marquen en propia, o sea, encima tuvo mala suerte hasta para eso. Pero bueno, sí que el UBI mejor, vale mejor que en otros partidos, mucho mejor, podría decir, pero repito, es que el de la Almería, hostia, la Almería lo va a pasar mal este año, como sigan así. Y luego, también tuvimos el tiro al poste de Rubén Pérez, un tiro desde fuera de área. Jugó muy bien para mí, por ejemplo, Bergantinos. Bergantinos hizo un partidazo, o sea, en cuanto a recuperación y corte, luego sí que, claro, mandes que la mueva y ya hay otro tema, o sea, ya no oye lo suyo. Pero bueno, está adaptándose bien, está funcionándonos el doble pivote con Sergio y Bergantinos y de momento, pues hay que seguir manteniéndolo. Carmona reventó a correr, reventó a correr, tampoco y salieron grandes cosas a Carmona, tampoco tuvo sus mejores partidos, uno de sus mejores partidos. Y, por ejemplo, Rubén Pérez sí que me gustó, cómo jugó, tal. Isma López me gustó también, Barba y Álex muy bien, Mariño lo que tuvo también lo suprió de sobra. Y Santos de delantero centro me lo está gustando, chicos. Me está gustando mucho, me está gustando el plan B para otros equipos, que para nosotros lleve un plan A top, o sea, para otros que van... Bueno, iba a decir mejor clasificados, pero sería mentira, así que... Para otros lleve plan B, para nosotros un plan A cojonudo, 100%, Uruguasio, se fue del... o sea, un partidazo increíble, ocasiones... Tuvo otra de cabeza en la segunda parte también, que remató por arriba, y no lleve su punto fuerte, porque él lleve un tío rápido y potente, pero no y especialmente alto, y aún así está rematándolo todo. Y, bueno, la primera parte es que realmente fue un dominio del Sporting, dominio moderado, porque tampoco hay que tirase muchísimas veces a puerta, pero sí que fuiste eficaz. Y luego en la segunda parte sí que aquello ya como que desinfló. Si repito lo mismo, tampoco la Almería puso mucho de su parte. Los cambios, este Povic entró, no la vio, no la vio. Moe Gómez entró, corría tal, tal, pero tampoco tenía el balón. Y Canella entró, y yo creo que entró con la orden de Canella, no te vuelvas loco a subir, puso a Canella con Isma por delante, en plan de no te vuelvas loco a subir, subió un par de veces, tampoco subió mucho más, yo creo que ya te digo, diría a tu tío Herrera, en plan de aguanta ahí el tema, que no se te vaya la pinza. Y no subió mucho. Tuvo una Isma López, ¿vale? Al final, cerca del final, que se fue completamente, Solu iba enfocado a la portería, Solu, y ya la gasolina no vio para más. O sea, la gasolina se notó que, o sea, que perdió fuelle completamente, pero también es verdad que ya hacen falta, y que era tarjeta, no sé si será roja, porque tiene el portero delante, pero es que se iba en un uno contra uno para el portero. Y acabó la jugada en que fue Amarilla-Paisma por protestar, ¿vale? O sea que realmente no hay una acción que decida el partido, ni mucho menos, pero bueno, hay que también decirlo, porque es que, sí, vale, este año nos piten penaltis, los fallamos, este año no nos piten estas cosas, pero con un 0-0, ¿qué pasa? Que hay que tirar el molino abajo, ¿sabes? Pero bueno, y poco más, tío. Ya te digo, un remate de ellos al poste, muy al final, en un centro que rematen y tal, un tiro al primer palo que pega como Amariño cerca de la cara o algo así, y es que no me doy cuenta de que haya llevado más ocasiones de peligro a la Almería. Tampoco me doy cuenta de que haya llevado muchas más ocasiones de peligro a la Almería. La verdad que fue un partido muy relajado, la verdad, muy relajado. Para destacar un poco, chicos, vamos a hablar un poco de la... Ya que estamos aquí de domingo de Friedrichil in the house, vamos a hablar un poco de la jornada. El Zaragoza, una jornada con pila empates. O sea, el Zaragoza empató con la Kultu, de los dos equipos, de hecho, tan seguidos en la tabla. El Lugo ganó al Nastic, ojo, el Lugo, que va muy a fuego, ahora mismo líder de la segunda división, el Lugo. Me alegro la hostia por el Lugo, ¿vale? Ah, por cierto, también quiero decir que ayer una ovación increíble a Caballero en el Molinón, una ovación impresionante que estaba diciendo yo, esta ovación, al final, me vale. Pero es que ahora, como entra el Caballero y nos clave un par de ellos, ya verás tú la comedia. Pero bueno, nada, no marcó y la ovación fue impresionante. Caballero, para los que no lo sepáis, fue el delantero que cuando estaba en el Lugo, marcó el gol al Girona, que nos hizo el empate a unos, que provocó que el Sporting ascendiera directamente, ¿vale? Entonces, ovación brutal. Lo dicho, Lugo ganando, va líder con 23 puntos. El Cádiz empató con el Rayo Vallecano, que bueno, el Rayo está ahí en la zona de playoff, el Cádiz está en zona media. El Albacete empató con el Huesca, que a lo mismo el Huesca está por arriba y el Albacete está más bien por abajo. Y el Sporting ganó la Almería. Estos fueron los resultados de ayer. Y hoy, nada, tampoco hay ninguna novedad así que fuese no previsible. El Barça B empató con el Sevilla B. Los dos filiales, bueno, pues empataron. El Córdoba empató con el Numancia. Bueno, el Numancia parece que está perdiendo un pelín de fuelle, ¿vale? Está perdiendo, o sea, me refiero, está a 3 puntos ahora mismo, si no me equivoco, a 3 puntos o a 4 del líder. O sea, es que aquí, en un partido, subes 4 o 5 puestos del tirón. Y el Alcorcón ganó a Loviedo. Que bueno, eso yo creo que todo el mundo lo sabía, que iba a pasar más o menos, tampoco hubo mucho más. El Reu está empatando con el Valladolid, ¿vale? Está ahí empatando. Y el Tenerife empatando con el Osasuna. Ahora mismo, ¿eh? Luego cuando acabe este blog, o sea, cuando lo estéis viendo, a lo mejor ya cambio. Y mañana se juega el Granada-Lorca. Que el Granada, si gana, se pondría con 22 puntos empatándonos. Y si hoy gana el Osasuna, se pondría por delante nuestra. Se pondría con 23, empatando con el Lugo, ¿vale? Total, ahora mismo, TAM. Lugo, Sporting, Osasuna, Huesca, Rayo y Valladolid. Los dos primeros, ascenso directo. Los otros cuatro, playoff. Y seguimos ahí, tío. Seguimos sumando. Un partido menos, tres puntos más. Ahora viajamos a Reus, si no me equivoco, la semana que viene. A ver si lo pone aquí. Pa, 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 pa. La próxima. No lo pone aquí, la próxima. La 13. Espera un segundo que lo mire. Sí, Reus, Sporting de Gijón. ¿Vale? Con lo cual, bueno, pues intentar ganar al Reus, que está ahí en mitad de tabla. O sea, que hay que intentar puntuar fuera, hay que intentar sacar ahí tres puntos a poder ser. Y por lo menos, si no, pues media inglesa, ganar en casa y empatar fuera, que nos está viniendo muy bien. Y nada, chicos, tampoco quiero que esto se alargue mucho más. Ya sabéis que si sois de cualquier equipo de la Liga 1-2-3, podéis aquí abajo opinar sobre vuestro equipo. La gente va a entrar a hablar con vosotros. Vais a poder salsear entre unos y otros. Lo dicho, el Sporting a lo suyo, el Sporting a lo nuestro. Un partido menos, tres puntos más. Sí que igual no fue el mejor partido en cuanto a tal, pero esto y la Liga 1-2-3 y el infierno. Y a lo mejor en un partido que te relajes, te remonten el partido. Ayer se relajó el Sporting mucho, pero no te metieron bien en el cuerpo. Entonces, bueno, seguimos fuertes en el Molinón, muy fuertes en casa. Si no me equivoco, estamos invictos en el Molinón. Sí, creo que estamos invictos en casa. Y nada, ya sabéis, como siempre, un buen like si os gustó. Suscribiros y activar la campana para más vídeos como este. Y para no perderos ninguno, ni ningún directo, que igual mañana hay directo, no lo sé. Puede ser que haya directo mañana por la noche. Bueno, tengo que mirar mi agenda. Ah, no, mañana hay Walking Dead. Mañana no hay directo por la noche. Si lo hay, lo hago por la tarde, pero por la noche seguro que no, que hay Walking Dead. Lo dicho, suscribiros, like, comentar y nos vemos en la próxima. Push Sporting y adelante y adelante. ¿Cómo es, tío? Wagen, 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 Wagen. Dámelo, somos magos del balón y furia. Retando el campo contra parro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. El FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón. Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el Molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy juego al Sporting, me la suda si me falta Dios. Wagen, Wagen, Wagen. ¿Cómo es, tío? Wagen, 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 Wagen. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.